Comerciantes de la Plaza de Mercado denunciaron que dentro de las instalaciones se están construyendo más locales sin autorización. Diputado Juan Cuenza fue quien hizo la denuncia. Algunos comerciantes de la Plaza de Mercado del centro del municipio de Arauca denunciaron ante el diputado Juan Alfredo Cuenza que dentro de las instalaciones de la plaza se estarían construyendo algunos locales sin autorizaciones. Bueno, sí, finalmente comerciantes dentro de la Plaza de Mercado me han puesto varias quejas frente a irregularidades y actos de corrupción que se están llevando al interior de la Plaza de Mercado. Fui y constaté y efectivamente así es, se está construyendo una estructura de dos o tres plantas al interior para un local. Es decir, están remodelando un local y se supone que la estructura de la Plaza de Mercado toda debe ser uniforme. Todos los locales deben de estar completamente iguales y esta la están transformando para, según la información que me dan los mismos vecinos de ese local, van a montar una ferretería. Aún así, una ferretería dentro de la Plaza de Mercado es algo que no tiene precedente. Cada día los araucanos permitimos en Alcahuetería convertir la Plaza de Mercado en un San Andresito, en un mercado persa. Ya en la Plaza de Mercado no encontramos víveres ni verduras y cada día se apodera más el sector textil en la Plaza de Mercado y cada día va a tender a desaparecer más la Plaza de Mercado. Según el diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, los comerciantes le informaron que en la Plaza de Mercado romperían una pared donde se encuentran unas pinturas hechas por algunos indígenas. Van a, según la información que da la misma comunidad, van a romper una pared donde el ministerio hizo unos dibujos, un artista realizó unos dibujos bonitos de animales de la región para abrir una puerta para que este local pueda tener venta al público hacia la calle por donde quedaba el supermercado El Sol, el supermercado El Rey. Entonces es muy preocupante lo que está pasando, es más preocupante que los mismos comerciantes estén denunciando que les están vendiendo los locales en 20 y 30 millones de pesos. Y ayer en su forma irrespetuosa y airada del secretario de gobierno sale a reconocer de que hay propietarios que tienen 3, 4 y hasta 5, dijo, locales dentro de la Plaza de Mercado. Se supone que los locales es para gente humilde que pase solicitudes a la alcaldía de Arauca y el alcalde en su buen saber y entender se lo dé a la gente, pero que sea uno por familia o uno por un comerciante. No que eso se esté convirtiendo en un monopolio como el que estamos viendo hoy en la Plaza de Mercado de Arauca. El líder político aseguró que en ningún momento le realiza oposición al alcalde de Arauca y a la vez lo invitó a trabajar por el municipio capital. Yo en ningún momento le estoy haciendo oposición a la administración municipal, invito al alcalde a que trabajemos por Arauca capital y por el departamento, pero si se molestan por un comentario, por una solicitud, que el deber del secretario de gobierno era decir voy a investigar, voy a averiguar, vamos a ver qué está pasando en la Plaza de Mercado y no salir de forma irrespetuosa a atacar a las personas que pues nos atrevemos a poner las denuncias que la comunidad nos da a nosotros como servidores públicos. También aseguró que hace pocos días el Consejo de Arauca aprobó la reglamentación de las plazas de mercado. Sí, totalmente. Yo no sé entonces qué es lo que están reglamentando. La Plaza de Mercado, le hago un llamado al señor alcalde Edgar Tobar, de que revise lo que está pasando en la Plaza de Mercado, que se dé una vueltica por la Plaza de Mercado o el que le gusta visitar comunidades, trabajar por Arauca, pero que visite ese lugar para que se dé cuenta de la realidad que está pasando en la Plaza de Mercado. Si hay más de cuatro o cinco locales donde vendan verdura es muchísimo. Que cuente los locales donde venden verdura y que cuente los locales donde venden ropa. Es decir, o eso es un San Andresito o es una plaza de mercado donde uno va a buscar víveres, frutas y verduras. No queriendo decir que saquen a la gente, pero no que permitan que la Plaza de Mercado se nos convierta ahora en un pequeño centro comercial porque si van a montar una ferretería, ¿qué podemos esperar el día de mañana? Entonces, hay que revisar qué está pasando en la Plaza de Mercado y es el llamado que yo le he hecho. Yo no he atacado ni al secretario de gobierno, ni al señor alcalde en su integridad, ni en temas personales. Noticia La Lupa Araucana. En los próximos días consultará a la administración de la Plaza de Mercado y al secretario de gobierno sobre estas denuncias hechas por el líder político.